En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de explicar cómo se puede utilizar el análisis CVP. Obviamente, esta es una pregunta muy amplia para pasar por el CVP. Este es el análisis de costo, volumen, beneficio, por lo que es posible que queramos comenzar allí. Comenzaremos con lo que es, lo que esto significa y cómo se usaría, una especie de definición del análisis de costo, volumen y beneficio. Y luego, por supuesto, podemos dedicar bastante tiempo a explicar el análisis de costo, volumen, beneficio si así lo elegimos, si se trata de una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo, para recoger la mayor cantidad de puntos con ella. Así que podríamos empezar con un CVP, es un coste, volumen, beneficio, eso es lo que representa. Análisis de costo, volumen, beneficio. El análisis de costo, volumen de ganancias generalmente es contabilidad gerencial, no contabilidad financiera. Así que vamos a definir eso. Podríamos decir, oye, esta es una herramienta para la gestión, para la contabilidad gerencial, no para la contabilidad financiera, que normalmente no es requerida por las regulaciones. Por lo general, es algo que se puede elegir para ser utilizado por la contabilidad gerencial. Y, por lo general, el análisis de costos, volumen y ganancias es una herramienta que se puede utilizar para ayudar a la previsión, para ayudar a planificar en el futuro. Y luego podemos entrar en los conceptos básicos del tipo de análisis CVP, que generalmente será el desglose de los costos por comportamiento, en lugar de por la agrupación de para qué se utilizan. En otras palabras, donde en la contabilidad financiera, los agrupamos en términos de para qué se utilizan, como inventarios, costo de los bienes vendidos, gastos de venta, gastos de tipo administrativo aquí, donde en el tipo de análisis CVP, los estamos desglosando por comportamiento, cómo actúan en relación con los niveles de producción. Y eso sería costos variables versus costos fijos, y luego podremos construir lo que tendríamos como nuestra herramienta principal, que va a ser un estado de resultados de tipo margen de contribución, un estado de resultados, comparando la relación costos variables, costos fijos, dándonos el margen de contribución. Y luego quiero decir, perdón, los costos variables, las ventas y luego el costo variable, las ventas menos el costo variable, dándonos el margen de contribución, el margen de contribución menos el costo fijo, dándonos nuestro ingreso neto. Ese va a ser el formato que tendremos. El mayor beneficio de eso sería que podemos hacer proyecciones hacia el futuro mucho más fácilmente. Podemos hacer un tipo de análisis hipotético mucho más fácilmente si somos capaces de desglosar los costos variables y los costos fijos, porque podemos tener un método mucho más simplificado para hacer una hoja de trabajo para luego proyectar hacia el futuro, diferentes tipos de escenarios, diferentes tipos de niveles de producción, diferentes tipos de cambios que podemos querer tener. Y obviamente podemos entrar en muchos más detalles a partir de ahí en términos de las herramientas que se podrían usar en el análisis CVP, pero eso daría una especie de visión general del tipo de análisis CVP, y ahí es donde comenzaría. Y luego por supuesto, si estuviéramos en un tipo de pregunta de discusión, formato, o si realmente quisiéramos ampliar una pregunta de ensayo, si tuviéramos más tiempo para recoger más información, entonces podemos repasar más componentes del análisis CVP, posiblemente un punto de equilibrio, tipo de análisis, cómo podríamos pronosticar el proyecto, los beneficios de ese punto, posiblemente un punto de venta, o las ventas proyectadas para llegar a los cálculos del tipo de ingresos proyectados A para el CVP. El tipo principal de cálculo con el que probablemente quieras empezar, si entras en los tipos de cálculos, es el margen de contribución, el estado de resultados del margen de contribución, el margen de contribución por unidad, la relación de margen de contribución, y luego el punto de equilibrio. Eso es básicamente lo fundamental en términos de los cálculos. Si entras en el detalle de esos cálculos.